¡Muy buenas, YouTube! Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? Aquí el Cabo 82. Bienvenidos, como siempre, al canal, aquí a vuestro servicio. Y aquí estamos con Sebastián Castellanos, en este primer Devil Within, como siempre. Punto de guardado, punto de guardado donde siempre, en el mundo paralelo, en el mundo paralelo donde siempre podemos mejorar nuestras habilidades ahí al fondo, en esa sala, donde estamos aquí con nuestra amiga Tatiana, haciéndose ahí la manicura, la estética. Y bueno, donde siempre tenemos aquí cosas raras que leer, interesantes, como los periódicos, gente desaparecida aquí en el tablón, y bueno, y varias cosas raras aquí en las celdas de al lado, que a veces hay un tío que nos llama o nos quiere hacer algún tipo de señal, pero de momento no hemos hecho nada. Y por supuesto donde también canjeamos las llaves que nos encontramos del depósito de cadáveres, que son como una especie de llaves que nos vamos encontrando a lo largo del juego, y bueno, pues podemos encontrar más cegas... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Agonías. Agonías. Ahora me acuerdo. Se llama Agonías. Son las ballesta, cosas de ballesta, munición para pistola, para escopeta, para rifle, y por supuesto más líquido para nuestras habilidades. Así que, gente, lo dicho, vamos a continuar desde donde lo dejamos la otra vez, y como siempre, pues agradeceros a los que estáis ahí, que aunque seáis pocos, pues bueno, siempre me enorgullece, por así decirlo, enorgullece seguir con lo que me gusta. Ya que la política de YouTube ha cambiado desde hace unas pocas semanas, pues ya me da igual, ya me da igual, ya no me supone ningún reto, ningún objetivo, ninguna cosa. Así que lo mejor, pues eso, es hacerlo porque me gusta, porque me gusta, y así es como empecé, así es como quiero acabar, y que sea eso. Y por supuesto, siempre contando con vosotros, que estáis ahí. Y bueno, gente, lo dicho, besos y abrazos, para vosotros, para vosotras. Los nuevos que os estéis, que estéis viendo, pues a lo mejor este canal, y queráis suscribiros, os animo a ello, porque aquí es donde encontraréis normalidad, sencillez, variedad, pero no todas las novedades, por desgracia, y a mí pesar. Pero siempre intento traer alguna novedad dentro de lo posible. Así que, gente, lo de siempre, muchas gracias, y vamos a ello. Creo que esto estaba grabando, que creo que sí, sí, está grabando. Pues nada, a lío, nos vamos. Vamos por aquí. Madre, qué mal nos vamos a pasar, tío. Qué mal nos vamos a pasar. Esta parte era muy... Lo recuerdo, porque ya sabéis que lo estoy rejugando, pero ya desde hace muchos meses, no meses, sino creo que años, desde que salió, lo jugué solo una vez, y claro, ya... Pero esto fue hace mucho, lo que pasa es que hay cosas que... A ver. No. 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 No, 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 esta cosa no. No, esta cosa no, tío. Qué miedo mete, tío. Vale. Habrá que bajar, habrá que bajar. Habrá que bajar. No sé. Vale. No, sube, sube, sube. Qué cabrona, qué cabrona, tío. A ver. Vamos a bajar, vamos a bajar, ¿eh? Vale. Esto es una compuerta, esto se va a cerrar, esto... Mírala, mírala. Dios. Dios. Bueno, no me atrevo, no me atrevo, tío. Vale, vamos. A ver qué pasa. No, 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 no. Uh, uh. Fuera, fuera, fuera. Fuera de aquí, bicharraco. No, 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 no. Uh, uh. Por aquí. No. Ostras. Oh, tíos. Por aquí. Uh, por favor, un respiro, tío. Un respiro. Buah, me han dejado tocadísimo, ¿eh? Esos dos, me han dejado muy mal, tío. Eh, ahora hay que pincharse, venga. Vamos. Bien, ya, ya cada inyección nos va subiendo un poco más con esa mejora. Recordad que hemos mejorado, me parece, carrerilla y lo de... Sí, carrerilla creo que la hemos mejorado, no lo me acuerdo, pero... La salud de las jeringas también, que recuperen mucho más rápido. Me valió una pasta. Bueno, una pasta no, mucho líquido. Me valió mucho líquido, pero, hostias. Eh, cuidadito, ¿eh? Cuidadito porque, joder. Bien, vale, vale, más líquido. Bien, más paragonía. Vale, y 700 de este líquido. Bueno. A ver, gente, una cosita, una cosita que quiero ver. Vale, tengo la agonía aquí, ¿vale? Tengo... Vale, vale, vale. Tengo para hacer explosivos. A ver, ¿qué? ¿Cuánto tengo aquí? Eh... ¿De cuántos tipos tenía? Vamos a ver, tenemos de... El explosivo. El del rayo. El congelador. Este es el cegador. Y este es el normal. Vale. Eh... Buah. Es que yo creo que a esa con... No se le podía vencer con... No se le podía vencer con explosivo solo. Bueno, cerillas. Que me parece a mí que las cerillas a estas alturas... Eh... No sé. Salvo que haya alguien por ahí. Vale, esto es una maquinaria por aquí. Nada, nada. Vale, gente, pues nada. Tenemos que abrir. No hay nada por aquí. Vale, pues abrimos. Vale. Vale. Uf, no me gusta nada esto, eh. Vaya, este es enorme. Uf. Vale. Me aseguro que nos aparecerá otra vez, seguro. Venga, vamos. Eh, vale. ¿Qué hacemos? Ah, punto de control. Vale, perfecto. Perfecto, punto de control. Bien, bien, bien. Pero me da... Me da... Ah, balas. Uh, me están dando muchas balas, eh. Me están dando muchas balas. Vale, esto es un ascensor. Vale, digo yo que se tendrá que acceder desde otro sitio. Uf. ¿Y cómo narices hago? Ah, vale. Vale, vale, vale. Ya decía yo, ya decía yo. Bien. Bien. Esto no me gusta nada, eh. Esto no me gusta nada, tío. Joder, no, 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 no. No. Vale, nada, la hemos cagado. Uh. Coño. Coño. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Vale Arriba, arriba Corre, corre, corre Es que, tío, la tenemos ahí atrás todo el rato Es mucha tensión Es mucha tensión Y encima vamos a repetir desde aquí atrás Desde a tomar por el culo, tío Perdón, contenido family friendly Perdón Es que, tío, desde aquí Es que desde aquí, tío Es que es muy injusto, tío Lo siento, gente Porque creo que me van a matar Me va a matar más de una vez, seguro Y paso de repetir desde aquí Lo tengo clarísimo Vamos, lo tengo clarísimo Vale, cógelo Ay, Dios Vamos Pero, jo... ¡Sube! ¡Jolines! ¡Donde, Dios! ¡Donde, Dios! Dios, tío No No sé por dónde ir, tío Bueno, me da a mí que... No, no es la eso, eh Vamos, vamos, vamos Hay que correr, hay que correr Venga Ven pa'cá, ven pa'cá Vamos, vamos, vamos Ven pa'cá Vamos Vale 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 Vale, por aquí ¿Por aquí ahora? Oh, Dios Buah Estoy jodido Así No No, tío No No No, ya sé dónde es, ya sé dónde es Ya sé dónde era ¡Ay, Dios! No Vale Vamos, vamos Vale 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 Vale, usar Vamos Bien Bien, bien, bien Punto de control encima Perfecto ¡Dios! Uh Vale ¿Qué es esto, tío? Ay, es que está... Ay, es que está... No sé No sé ¡Hostias! ¡Oh! Vale Vale A ver, tiene que haber otra manguera de esas ¿O no? Bien Bien Vamos Bien, bien, bien Le acabo de dar, le acabo de dar Ahí tiene que haber otra más, ¿eh? Vale Vale, vale, vale Vemos, ven, ven aquí, vamos ¡Uy! ¡Hostia! ¿Qué es esto, Pedrín? ¡Quiero ¡Vamos! ¡Pero ¡Vamos! ¡YudJulis! ¡Hacía Vale Vale, vale Uh Es que yo Ahí me voy a pillar Buah, estoy jodido, tío Ah, no Cachis Va, tengo que conseguir hacer explotar o desactivar el explosivo Lo tengo que desactivar, sí Lo tengo que desactivar porque si no me es imposible Me es imposible Venga, vamos a intentarlo otra vez Uh, abajo Vamos Vamos No Maldita sea Es que soy tonto, tío Vamos Vamos, ven aquí Ven aquí, ven aquí No, 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 no Somos tontos, tío Somos tontos Vale Vale Hay que ponerse esto mientras Vamos Vale Vale Corre, corre Corre Sí Uh Vamos, vamos Dale, dale, dale Madre dios Qué sufrimiento, tío Qué sufrimiento Buah Quién te crees que eres Sé quién eres Seb Sé lo que ansías Lo que temes Podrás soportar el peso de todo lo que te voy a forzar a hacer El pobre Joseph no pudo Lástima que te metieran en esto Da igual Eres mío Y haré contigo lo que me plazca Buah Vaya locura, tío Vaya locura de esto Buah Mira A ver Sí, me quedan agujas Vale Vale Parece ser Una nueva zona Mirar aquí los brazos de la bicheja esta Mirarlos Mirar qué pedazo de uñas, tío Que nos coge Nos coge Claro, te coge Mirar qué uñas Mirar Además, mirar qué realismo Eh, mirar qué realismo, tío Buah Mierda Otra vez aquí Ah, pues sí Mirar Es la misma escalera Sí, sí Es el mismo vestíbulo ¿Os acordáis de cuando abrimos las puertas aquellas aquí? Que tenemos que subir a unas alas arriba Para desbloquear Unas tuberías Que alimentaban una puerta de sangre O algo así Buah Hombre, mira Otro fragmento de mapa Cerrado Cerrado Sí, sí A ver Vamos No hay nada Tampoco Cerrado Y por arriba Tendremos algo por aquí arriba También Están todas las puertas cerradas Sí, pero es el mismo escenario Sí Esto es el mismo escenario Están todas las puertas cerradas Sí Vale Pues sí, hay que ir por abajo Vamos Vamos por abajo Ostras, tío Es que vaya 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 locurón, tío Vaya locurón Vaya locurón Con la tía esa Es que me da mucho repelus Bien ¿Qué tenemos por aquí? Algo en la cómoda Por aquí Por las sillas Los muebles Sí Sí, aquí ya veamos esta Nada más Dios, qué mal rollo Me dan los maniquíes Me da muy mal rollo, tío Y otra vez aquí, tío Venga, un punto de guardado Por Dios Un punto de guardado Por aquí, tío ¿Qué es ese ruido? No sé Parece como si alguien estuviera tecleando ¿No? Tecleando en un ordenador O algo así A ver Leslie Mirar a Leslie Sí Es este Doctor ¿Qué es lo que cree que está haciendo? Ponernos a salvo ¿En serio? Porque a mí me parece que está creando otro monstruo No tengo tiempo para esto, detective Yo tampoco No lo hagas, tío No lo hagas Leslie Ya he estado aquí antes Y consiguió volver Sobrevivió a la conexión con Rubik Que yo sepa Ningún otro paciente lo ha hecho Estupendo ¿Y eso qué coño tiene que ver con todo esto? Nos ayudará a salir, detective Es nuestra única esperanza Ese sonido No funciona Gracias a Dios que funciona Leslie ¿Estás bien? Tendría que haber ¿Por qué no? Oh, no ¡No! ¡No, este bicho no! ¿Qué es esto, tío? Eso es Pues por eso ¡Doctor, corra! Quiere lo mismo que nosotros Él quiere salir Coño, ¿y esto? Vaya paranoia, chaval Otra vez Otra vez, tío Otra vez la paranoia Pensé que nos teníamos que enfrentar a ese monstruo, tío Que supuestamente a lo mejor nos vamos a enfrentar a él No quiero decir ahora, pero Vale, cancioncita Cancioncita La canción de grabar La canción de grabar ¿Qué pasa? ¿Quién es? Oye Sé que estás ahí Escúchame, joder Vale Vamos a guardar primero Bien Bien, volvemos a casa Aquí, aquí nos llama alguien Vale ¿Dónde está? Aquí A ver, ¿qué quieres? Excelente Rubik Debe de estar muy cabreado Nunca pensé que este tipo Pudiese romper un terminal STEM Espera ¿STEM? Estará cerca Si está cortando lazos con su pasado Solo le queda su conexión Con el presente El STEM Original Del hospital ¿El hospital? ¿El hospital psiquiátrico Beacon? Él estará allí Esperando a alguien Si alguien No llega allí antes Nadie podrá salir de aquí ¿Quién será este tío? ¿Quién será este tío? Que nos está llamando a la celda Primero está en esta celda Luego está en esta ¿Usted sabe que huele a sangre? Hombre, Tatiana ¿Qué tal estás? ¿Compañera? Sí que huele a sangre Sí, lo sé A ver, periódico Vamos a leer Irregularidades en el hospital Descubren irregularidades en el hospital psiquiátrico La situación es más compleja de lo que se creía Una investigación interna Concluye que varios pacientes del hospital psiquiátrico Beacon Podrían haber desaparecido El jefe de personal Marcelo Jiménez Cita errores administrativos Bueno No es mucho Pero... Vale ¿Qué más hay por aquí? Vale, más cuadros Más cuadros A ver, desaparecido Aquí hay alguien desaparecido Aquí está Desaparecido doctor Marcelo Jiménez Jefe de personal del hospital psiquiátrico de Beacon Visto por última vez en su despacho Desde el que realizó varias llamadas telefónicas Vale Este es nuestro doctor El que ha desaparecido El que estábamos buscando Me parece que se está volviendo muy Muy Como una cabra Por decirlo así Vale, vamos a ver A ver, nos dejará Sí Veis, aquí hay muchos fragmentos Mirad, nos quedan Me parece que nos quedan Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Sí, aún nos quedan Nos quedan un montón de fragmentos Más los que me he saltado Más los que me he saltado yo al principio del juego Que supuestamente andarán por ahí Una pena Una pena no poder acabarlos Pero bueno A abrir A ver, ¿se puede coger de aquí cosas? Cosas que me hayan sobrado Como munición O no No, no es Pues nada, vámonos Vale A lo bestia Abrimos a lo bestia A ver, ¿podemos mejorar algo pequeñito? Con esto Con 2700 Vale, de aquí no podemos No podemos mejorar mucho Pero de armas Tampoco A ver, escopeta Munición Munición Eh, virotes Granadas Granadas Ah, no, no Es que yo quiero ir a A A A A Aquí Eso Nada Cadena de tiro Tiempo de recarga Capacidad del cargador Impacto crítico Por 300 Por 300 De ese líquido No podemos tener impacto crítico Cachis Yo creo que mejor esperamos Sí, voy a esperar Voy a esperar Y le mejoro ese impacto crítico Porque el siguiente de aquí ya es 10.000 El de la escopeta es 10.000 Y tampoco me quiero eso No me quiero El tiempo de recarga tampoco es un problema La capacidad del cargador ya son 1500 No, voy a esperar Voy a esperar Sí Sí Sí, sí, sí Vamos a esperar Vamos a esperar Eso sí Primero vamos a guardar Como hacemos siempre ¿Qué tal Tatiana? Eh Venga Uno de aquí abajo Desde aquí Venga Guardamos Perfecto Y sobre escribimos Y A ver No sé qué más No sé qué más Vamos a seguir Vamos a seguir Sí, vamos a seguir Venga Vamos Uf Vale No hay nada más Creo que no hay nada más No hay ninguna placa No hay nada Vale Vamos Adentro Venga Adentro Joder Mira cómo desapareció Cómo desapareció Pensé que se iba para Ostras, tío No me fastidies Muy mala espina Muy mala espina Me da ese monstruo Muy mala espina Si antes os lo digo Gente, yo creo que Nos tendríamos que enfrentar A él Vale Eh ¿Qué más? ¿Hay algo por aquí? Eh, sí Sí Virotes Hombre, nos dan Muchos virotes Y me da que Si nos dan muchos virotes Mal asunto Mal asunto Diecerías Tío ¿Por qué quiero diecerías? Cabrón Uf, uf Uf, cómo ha sonado eso, eh No me ha gustado nada Nada, no Es que va a ir a por nosotros Va a ir a por nosotros Es que eso está... Es de cajón Nos vamos a quedar Muy, muy jodidos Me parece ¿Qué es esto, tío? 3.000 Bueno, ya tenemos Los 3.000 ¿Qué cojones? Vale Esto es el garaje No sé, tío Yo voy a ir a oscuras Porque esto no me gusta nada Eh Eh No sé, tío Eh Eh No, 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 no Joder Joder Dios Punto de control No, 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 no O sea Hostias Bueno, bueno, bueno Bueno ¡Bueno! ¡Buah! Estamos jodidísimos. ¡Ostras! ¡Nos pillo! ¡Buah! ¡Nos pillo! ¡Vale! ¡Sin punición! ¡Justo me quedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sin punición! ¡Justo me quedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Lo he matado! ¡Ostras, tío! ¡Vale, vale, vale! ¡Era ahí en medio! ¡Buah! ¡Buah! ¡Mira si munición ahí, tío! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, chaval! ¡Uh, coge, coge eso, coge eso! ¡Uh, 23.000! ¡23.000, colega! ¡Bueno, bueno! ¡Y balitas! ¡23.000, chaval! ¡Bueno, bueno! ¡Ya puedo morir tranquilo! ¡Bueno! ¡No! Es que, gente, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, cuando... cuando jugué a este juego, la primera vez, no sé si fue en modo pesadilla, ¿vale? No sé si fue en modo pesadilla. Y me costó más este bicho. No lo sé, ¿eh? Pero, gente, ya sabéis que aquí, en los gameplays, no voy a poner un modo pesadilla, porque me pasaría aquí hasta las tantas. Es que hasta las tantas me estaría, ¿sabes? A ver... ¡Oh! Vamos a... ¡Sí, sí, sí! Vamos a chutarnos, vamos a chutarnos, ¿vale? ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Cogemos la nueva! ¡Buah! ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! Más, aquí. ¡Sí! ¡Perfecto! Y, sobre todo, tenemos la escopeta, recarga rápida. A ver... ¿Por aquí arriba? Nada, es todo esto... A ver, algo más por aquí... Mira, ahí hay uno de los despachos. Sí. ¿Vale? Dos de esta, dos del francotirador. Perfecto. Perfecto, dos del francotirador. Es que el francotirador, recuerdo que... que era... una buena, ¿eh? Vale, vale. Vale, veinte balas tenemos. Tenemos veinte balas. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Una esto... Otra jeringuilla. Otra jeringuilla, señores. Más balas, que vamos a recargarla. Venga, ya tenemos cinco. Perfecto. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Nada. Pues gente, ¿qué os parece si me curo otra vez? Ya sé que es una tontería, pero me voy a curar. Así, completo la vida y me cojo esta también. ¿Eh? Yo creo que... Ala, así estamos enteros, ¿eh? Estamos enteros. A ver, un segundito. ¿Qué hay por aquí? ¿Hay por aquí? Sí, hay cositas. Lleno. Estamos llenos. Vale, gente. Vamos a ver las otras cajas que había por ahí. Que creo que había unas cajas, ¿eh? Me parece... Estas. Estas son cajas. A ver. Más líquido. Exacto. Veinticuatro mil, más o menos. Sí, 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 sí. Pues hicimos bien en lo de la carrera. Aumentar la carrera, ¿eh, gente? Porque, hostia. Nos ha dado bien de caña el... El bicho. Vale, yo creo que ya no había más. Sí, además desapareció. El bicho desapareció. Ya no hay más. Sí, el bicho estaba aquí. Pues nada, gente. Nos piramos. Nos piramos. Yo creo que ya no hay ningún punto de guardado más. Creo. Pues eso. Capítulo 10 completado. Pues, gente. Guardamos partida. Perfecto. Eh... ¿En dónde la guardamos? Vamos, 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 vamos. ¿En dónde la guardamos? Eh... Vale, este es el día de hoy, ¿no? 22... Este es el día 17. Este es el día 21. Eh... Pues venga, aquí. Estamos hoy a día 21. Vale, pues vamos a ponerlo... Venga, en otro más. Aquí. En el... Otro más, venga. Aquí. Perfecto. Pues ahí estamos, gente. Ahí estamos. Y yo creo que es un buen momento para guardarlo aquí, sí. Creo que es un momento para guardarlo aquí. Eh... Sí. Pues aquí. Un buen momento. Y el próximo capítulo... Pues continuarlo en el... En el siguiente. ¿Qué os parece? Si continuamos en el siguiente capítulo... En el siguiente gameplay. Yo creo que sí. Así que bueno, gente. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Un poco sufrido. Un poco sufrido. Que la verdad lo merece. Eh... Sufrido ahí con este... Con este bicho que tenemos aquí ahora mismo en pantalla. Que menudo bichajo. Y me acuerdo que me costó mucho matarle. Pero que seguramente lo habré jugado en pesadilla. Cuando lo jugué en su tiempo... Este juego seguro que lo jugué en pesadilla. Y fue una... Horrible. Vamos, horrible. Creo que tuve que... Que me costó una hora. Una hora y pico matarlo. Y no lo maté a la primera. Sino tres o cuatro veces darle ahí al medio a esa bombilla que se encendía. Muy, muy jodido. Así que bueno, gente. Lo dicho. Muchas gracias por estar ahí. Y ya sabéis lo que toca. Lo de siempre y como siempre. Pulgar hacia arriba si os gustó. Hacia abajo si os gustó. Y si me queréis dar como siempre. Ese apoyo además para seguir creciendo. Y que os agradecería un montonazo. Pues ahí arriba tenéis esa caja de suscripción. Nada más, gente. Fuerte beso y abrazo a todos y a todas. Como siempre. Muchas gracias por estar ahí. Aguantándome un día más. Besos, abrazos. Ser buenos. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego, gente. Chao.